Veré qué puedo hacer. Eso es todo lo que quiero. No hay nada de malo. No hay nada de malo. ¿Para qué están los amigos? Yo estoy aquí viviendo. Mientras que yo esté aquí. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué te tomó tanto tiempo? Por favor, ¿podría guardar este asiento por mí? Por favor, ¿podría guardar este asiento por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.